A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y seguimos con más y más artistas y en esta ocasión me encuentro con otro artista de género urbano, ya pasamos un poco más de lo popular a lo urbano, bienvenido a mi bar el magazine a nuestra primera edición, décima primera edición. Eh, que no, pues primero muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo por la invitación, feliz, vamos a ver los colegas artistas y contento, contento, siempre feliz, enérgico. Bueno, pero ahí detrás de cámaras estábamos hablando de que tienes un nuevo proyecto, una nueva canción que estamos promocionando, hablemos un poco de ella. Bueno, Arsenal, Arsenal, todos conocen Arsenal, los que no los invito a que lo conozcan, acabamos de lanzar el último video, se llama Voy a Robarte, está espectacular. Hace tres días lo lanzamos y ya tiene 250 mil views en YouTube y que para eso pues vamos bien, vamos en escala para que todo el mundo lo vea. Voy a robarte la nueva canción de Arsenal y bueno, King Daga viene con muchas sorpresas este año, vengo con dos, tres canciones, Futurings, con varios artistas del género también. Tienen que estar pendientes porque esto va a arrasar y se va a comer el mundo si Dios quiere. O sea que me vas a robar. Te voy a robar mi amor, completica, enterita, como quiera. Y bueno, y si nos regalas un pedacito de la canción así como para que nos dejes antojados. Listo, te voy a robarte para que todo el mundo recuerde, lo vean, lo vean, el pedazo mío pues escondara, la gente que lo conoce escondara, ese voy a robarte, que va a pasarte, que lo va que haciendo con el boom, boom, boom. Oigan esta historia, ya no habrá memoria, tú solo sientes el booms en Arsenal de Colombia, mami. Ey, mejor dicho, nos vas a poner a bailar y a gozar esta noche definitivamente. Y bueno, regálanos tus redes sociales para que estemos ahí pegaditos de esta canción. Esa es la idea, King Daga, King Daga como Rey, King Daga y Arsenal, Daga y Nara para que nos sigan en todas las redes. Dios los bendiga, feliz día. Que disfrutes la fiesta. Vamos a disfrutar, a parandear y ya sabes que te voy a robar mi reina linda. O sea que, chao, chao. O sea que, chao, chao.